Muy buenos días, ¿cómo estás? Te habla el Padre Guillermo Porras, sacerdote de la Arquidiocese de Montevideo de Uruguay. Y hoy la Iglesia nos invita a meditar juntos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y vinieron a ver. Los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego irá a los de su izquierda, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estaba de paso y no me alojaron, desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él le responderá, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Clarito el mensaje de hoy del Evangelio. Como muchas veces sucede, el mensaje es profundamente interpelador y hoy es sumamente claro. No hay dos lecturas, no hay dos interpretaciones. Son las obras de misericordia, las obras que debemos vivir cada uno de nosotros, más allá de nuestra fe, de nuestra inteligencia, de nuestra situación, de nuestra edad. Obras de misericordia que podemos vivir y practicar durante toda nuestra vida. Tres ideas que me parecen fundamentales. Primero, la primera palabra hoy clave es cercanía. El Señor nos invita a vivir la cercanía especialmente con aquellos más desfavorecidos, con aquellos que están más solos, con aquellos que pasan realmente mal, la están pasando mal a nuestro lado. No a aquel que está a 10.000 kilómetros de distancia, que no lo conozco, que no me importa su vida, que nunca nos encontraremos. Pero sí me cuestiono a aquel que está a mi lado. Aquel que con su vida de necesidad, de enfermedad, su situación desfavorecida, me está interpelando, me está cuestionando. Hacerme cercano a aquel que me necesita. No vivimos en una isla, nos necesitamos de algún modo mutuamente. Segunda idea clave del Evangelio de hoy, aprender a ver a Jesús en el otro. Dice el Señor, cada vez que lo hicieron con el más pequeño, lo hicieron conmigo. Cambiar la mirada, aprender a ver a Jesús en el otro. Que mis ojos se encuentren con los de Jesús, con los del Señor. Y aprender a ver a Jesús, al Señor, no solamente en aquel que me conviene, en aquel que piensa como yo, en aquel que después me va a devolver el favor, sino verlo especialmente en el necesitado, en el más desfavorecido, en aquel que realmente se siente que sobra, que no cuenta, que no puede aportar nada, que se siente menos persona. Ese necesita más de mi cercanía, porque ahí Jesús me está esperando. Sus ojos esperan los míos. Por eso la caridad es la que me ayuda a encontrarme profundamente, tener un encuentro profundo con el Señor desde el amor. Tercera idea fundamental, el amor salva. Por eso el final del Evangelio. Estos irán a la vida eterna. Decía San Juan de la Cruz, en la tarde de nuestra vida seremos juzgados en el amor. No en los títulos, no en la inteligencia, no en la belleza, no en el poder. En el amor. El amor es el que me hace más persona, más feliz. En el amor me expreso, me conozco. El amor es aquel que nos ayuda a descubrir en el otro, no un número, no un individuo simplemente, sino una persona, un hijo de Dios. Por eso, qué hermosa invitación nos hace el Señor hoy, aprender a verlo a Él ahí, en el más desfavorecido y necesitado. Por eso te invito que en este día miremos profundamente a Jesús, en el pobre, en el hambriento, en aquel que por ahí no ha tenido las mismas oportunidades que nosotros y está necesitado. Tal vez un día nosotros seamos los necesitados. Y qué bueno que alguien nos mire con ternura y con amor, nos tienda la mano y nos dé una oportunidad, nos exprese su cercanía, su cariño y su amor. Todos necesitamos de la cercanía, de una mano tendida. Todos necesitamos y tenemos derecho a ser queridos y respetados en nuestra dignidad. Que Dios te bendiga en este día, te ayude a cambiar la mirada y que ojalá nuestro estilo de vida sea cada día más parecido al modo de vivir de Jesús, que es el amor. Hermano, que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas una buena jornada. Lunes 11 de Marzo, Tiempo de Cuaresma Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Rezamos por los hermanos que sufren la pobreza y no encuentran ayuda. Nos unimos a esta intención del Arquidiócesis de Montevideo en preparación de la misión Casa de Todos. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser alimento que sacia por dentro que trae la paz. Dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan. Dime cómo dejarme comer poco a poco entregándolo todo y llenándome de paz. Dime cómo ser para otros en cada momento alimento y manar. Dime cómo ser para otros en cada momento alimento y manar. Dime cómo dejarme comer. Dime cómo dejarme comer. Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad. Tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia, dime cómo ser pan, que crea libertad. Gracias por ver el video.